Andra, se lleva el voto de Mario Iribar. Oye, pero Alejandra casi casi gana por unanimidad, ¿ah? Todo el mundo ha dicho a Alejandra. Pero Ale, Ale, por favor, tienes que agradecer, por favor, hijita de mi vida. Claro, por supuesto, después de la chancada que me ha metido Mario Iribar. No, de verdad que yo no sirvo, yo contra mi voluntad. A mí no me gusta eso de mis primaveras y esas cosas, ¿no? Pero sin embargo ya estás inscrita porque quien me lo ha pedido... Me escribieron, me escribieron. No, quien te ha inscrito exactamente es Mario, yo no. No, Marito, Marito, gracias por haberle inscrito, de verdad. De verdad que gracias. No, se lo mereció, se lo mereció. Ahora vamos a proceder con la inauguración. Mario, sí, ya es tiempo de inaugurar entonces el Car Wash. A romper la botella de champán. Mario Iribar en inauguración el Car Wash. Y su mami va a cortar la cinta. Tres, dos, uno. En este nuevo negocio, esta nueva empresa. Felicidades, que Dios te bendiga y todo para bien. Declara inaugurado el Car Wash de Mario Iribar. Nuevo negocio de Mario, empresario. Linda la mamita que inaugura el Car Wash. La botellita. Felicitaciones, Mario Iribar y que este negocio sea un éxito. Suerte, Mario, a su socio. Ahí está, con el equipo. Gracias, Mario Iribar. Gracias, chicos, de verdad. Le mandamos un beso a tu mamita. Ahí está, para que te despidas, Mario. Gracias. Yo, chicos, muchas gracias. Los quiero mucho. Están todos invitados. Hasta el día de San Juan, 855. Regálenme un palo. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Vamos a ir con nuestros carritos para que nos dejen bien limpiecitos. Así es. Bueno, ahora vamos a agradecer a la Casa del Estilista. Inicia sus clases de cosmetología, barbershop, maquillaje, estilismo. Visítenos en la Avenida Arequipa, 2601, informes 2466399. La Casa del Estilista. Llegaron los momentos de los bombones. Carlota para Alejandra. Chicos, ahora sí. Todo listo porque los bombones. Oye, estás más emocionada. Sigue, síguele, síguele. Hace usted la música. Ella está más emocionada que nunca. Feliz cumpleaños, Alejandra. Y qué mejor que recibirlo con seis bombonazos. ¡Bombonazos! ¡Señor bombones! ¡Qué un niño! Así que, por favor, señor director, que se abra la caja de bombones. ¡Se abre la caja de bombones! ¡El gran regalo para Alejandra Baigorri en su cumpleaños! ¡Oh! ¡El primer bombón! ¡Oh! Está con nosotros Luigi. Véngase para acá, Luigi, por favor. A mí me gusta... ¡Ale, tiene una buena envoltura ese bombón! Véngase para acá, Luigi. Bien internado. Bien internado. Gerente de marketing. Te quiero comentar algo, Ale, para que tú sepas, hijita. Soltero hace un año. ¡Azu! Así es, soltero hace un año. ¡Oh! Díselo a ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Luigi. Soltero hace un año. Tengo 30 años. Me dedico al tema del marketing y la publicidad. ¡Azu! Además de eso, este... Bueno. Bueno, ¿qué tal? Me gustas, Dili, por favor. Además de eso, me encanta mucho el deporte. Voy al gimnasio. Te he visto en el gimnasio. Y ella, ¿no te gusta? Mira, bueno. Sí, claro. Se nota que el señor le encanta el gimnasio. Ya vemos. Ale. Me gusta. No sé, Ale. El deporte. Está bien que le gusta el deporte. Te siento como impactada. ¿Qué tal este bombón? Bueno, para que a mí me impacte algo es bien difícil, Carlota. ¡Oh! No, pero es un hombre guapo, ¿no? Está bien internado. Él hace deporte, ha estudiado. Recuerda una cosa importante, Ale. Un año está soltero. Imagina. Un año, mira. Imagínate. Está bien. Ahora, si este bombón de majarlo blanco que estamos viendo en estos momentos. Rosadito, porque es rosado. Ahora te va a venir un bombón, pero de dulce de leche. De dulce de leche. ¿Quieres verlo o no quieres verlo? Te inventas unas cosas, Carlota. Y este chico es de exportación, por ejemplo. ¡Que pase! Ahí está Ando. Ingresa Antonio, nuevo candidato para Alejandra Baigorria, Carlota. Material de exportación, 24 añitos futbolista, Carlota. Muchas gracias, Rondoncito de mi corazón. ¿Cómo está usted, caballero guapo? ¿Hablas esto castellano, español? Sí, claro. Pero, pero... Despacito. Entiendo más, pero no mucho hablas. Ah, entiende bastante, pero no habla. No habla mucho, pero sí entiende. Pero ya lo entendí. Para que me entiendas, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Me gustan chicas lindas. Y tú eres una chica muy linda. Ah, ¿verdad? Y si es linda, ¿qué te puede gustar más de ella? De pie a cabeza. Claro, claro. Su cabello, sus ojos, su nariz. Eso también. No te entiende, no te entiende, Carlota. Entiendo, entiendo. Ya. ¿Te gusta bailar, dancing? Ajá. Yo soy no bailarín, un poco, pero no. Pero si estás en el Perú, tienes que aprender a zapatear. Música, maestro. Demuéstrale que sabes bailar. Ahora sí. Dame el micro. Ah. Ay, bien, 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 bien. Vamos tú. Siga, siga. Escarlotita. Alguien, alguien está matando cucarachas. Un ratito, un ratito. Compañeros míos, tenemos un problema muy grave acá. Mira, mejor te vamos a presentar a alguien que sí zapatea la música peruana. Por favor, que venga el amigo que nos va a ayudar. El verdadero zapateador. Ah, no. Mira, mira, mira. No, no, no. Lucky, 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 lucky. Eso. Yo le diría. Ajá. Causacho. Perú. Ahí está. Eso. Tienes que imitarlo. Imítalo, imítalo, imítalo. Igual. Eso, eso. Con todo el tono. Arriba, dice. Ja, 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 ja. Gracias, mi Luisito, papito lindo. Muchas gracias por ese baile nuestro. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Ay, muy bien. Profesional, profe, profe. Ok. No te preocupes, Alejandrita. Perdón, discúlpeme un ratito. ¿Qué ha pasado? ¿Quiere ver más bombones? ¿Más? ¿Ahí? ¿Has traído? ¿Cuántos has traído, Carlota? Hay una caja inmensa. A ver, a ver. Y el que viene es dentista. Y tiene la verdadera barba. Uy, Dios mío. Es impresionante. Entonces, que se abra la caja de bombones. Pero tú lo vas a conocer después del corte. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya. Oh, que se abra la caja. Después del corte. ¡Eso es, época de todo, chicos! Este domingo 10 de septiembre. Una carrera para toda la familia. ¡The Call Run! Una maratón de 5 kilómetros sin cronometraje y con full colores. Este domingo de las 9 de la mañana, en la esplanada de la Costa Verde. Vamos a hacer todos deporte y compren sus entradas en Teletiquet. Ahí está. ¡Horrerique! Angie, gracias. La previa, 6 y 10. Mañana, ¿qué habrá en la previa? No se lo pueden perder. 6 y 10. Esta es la previa del gran partido de Perú-Ecuador. No, no. Y también te estaremos regalando un auto, cero kilómetros. Un auto, cero kilómetros. En vivo, ahí vivo. ¿Y qué más? Un auto. Y además estuvimos en la previa del Chimpún Callao, conciertazo. Pero sobre todo, vivimos al lado de los hinchas, como dijo Andy, el triunfo histórico de Perú. ¡Mañana, Juan Carlos! Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. ¡Está bien! Y por supuesto, quiero que todos ustedes desde el Perú entero miren. Miren esos dos bombones que tenemos aquí, por supuesto. Son los primeros dos bombones que hemos presentado el día de hoy. Ah, por supuesto, no está Ale. Pero dentro de poco, se vienen más bombones para ella. Así que, Ale, el día de hoy, mi reina, ya que tú estás de cumpleaños, una sorpresita más para ti. ¿Qué te parece? Una más, ya, perfecto. Ya, abre bien los ojitos. Bien, bien, bien. Ahí están. Bien abiertitos, ah. Chequea esas, mi reina. Sé que la estás pasando espectacular, sobre todo trabajando y con tus compañeros. Quiero decirte que en este mundo no existe un corazón que te quiera más que el mío. ¡Feliz día, Alessandra! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los bombones siguen para ti, mi reina. Oh, hasta ahí Tomás, querido, ¿quiere más bombones? Sí, vamos a ver. ¿Quiere más bombones? Entonces, si ella pide más bombones, acá tenemos un bombón. Él es dentista de barba larga. ¿Qué es? A ver. Siguiente candidato, Carlota. Le sacará la muela, dentista de profesión. Se llama Gustavo. ¡Guau! ¡Guau! Tranquila, Jorge. ¡Guau! Tranquila, Jorge. Ya se viene mi cumple también, Adiós. Dicen que solo besa cuando se enamora, Carlota. Por favor, venga usted, caballero, por acá. ¿Cómo está usted? A mí ni me mires. Yo ni te intereso, ni te importo. Feliz cumpleaños. Exactamente. Usted mire, caballero, a la señorita y dígale lo que siente, por favor. Bueno, para empezar, mi nombre es Gustavo. Soy dentista, bombero. Bombero. Considero una persona que le gusta no solamente plantearse las metas, sino cumplirlas. Eso es muy importante. Claro. Una persona emprendedora. Considero que la familia es lo primero. Lamentablemente, gracias por trabajos. Uno está lejos. Exacto. Somos Virgo. Ah, mira. ¡Somos Virgo! Mi cumpleaños es hoy día, mi cumpleaños fue el lunes. Ah, mira. Salúdense, por favor. Feliz cumpleaños cada uno. Buen carácter. Salúdense. Ay, qué lindo. Un feliz cumpleaños. Igual, también para ti. Estás muy hermosa. Ay, gracias. Te admiro porque eres una mujer emprendedora. ¿Qué tal, floro? Gracias. Tienes límite a nada. No, no es floro, es la verdad. Cuando le dijiste que estás muy hermosa, me miraste a mí. ¿Por qué? ¿Me lo estabas diciendo a mí? No. Porque también lo estás tú. Muchas gracias. Este chico necesita lentes. Perdón, es mi momento. No te lo robes. Perdón, perdón. Es mi momento. No, no. No te vayas. El regalo es para ella. Solamente, Ale. Me puede llevar. Te quiero decir algo importante. Toca aquí. Toca nomás. Ah, se va a reventar el terno. Es una roca. Por favor, bombón. Vaya usted con los demás bombones por allá. Muchas gracias. Gracias, Ale. Ale. Ahora sí, ¿ah? Carlos, ¿a tú me quieres conseguir novio como sea? Acá nos hemos propuesto eso y quiten el programa. Chequéalos, por favor. Ahí está. Chequéalos. Ahora que ves tú a los tres juntitos, si quieres me dices ahora o me lo dices después. ¿Qué quieres que diga? Porque ¿sabes qué? Los chicos están vueltos, pero están como locos por tía. ¿Y sabe por qué se volvieron locos por tía? ¿Por qué? Porque se enteraron, mi reina, que vas a gastar en los 10 mil dólares. O sea, el verdadero billetón en tu nueva figura. ¿En tu figura? ¿Tú no sabías? No. Tu regalo de cumpleaños que te estamos haciendo nosotros. Miren ese regalo de cumpleaños de nosotros. Miren qué razonable. Vas a sonrojar a Ale al ver esa foto. ¿Te gusta o no te gusta esa figura? Ha puesto a mi cara en otro cuerpo. ¿Qué ha pasado? Está muy voluptuosa ahí en esa foto. No sé. Demasiado. Muy, muy voluptuosa, ¿verdad? Ya mucho, mucho, mucho. Entonces, si no te gusta esa foto, ¿te gustaría, por ejemplo, esta que viene ahorita? A ver. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡A la Kim Kardashian! Tampoco, tampoco. Bueno, se rompe el pantalón. ¿Por qué no te gusta? A ver, dime por qué. Mucho, mucho. Muy grande ya, ¿no? ¿Maginas a mí así caminando por Gamarra? ¡Ay, Dios mío, no! ¡No, no! No sales viva. No me acuerdo. Ahora, si no te gusta esa ni la otra foto, ¿te gustaría otra más, por ejemplo? A ver si se... ¡Mira! ¡Guau! No, se me cae. Con unas caderas. Con unas paredes. Transparencias. 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 No, pero mira las caderas de los costados. Impresionante, ¿no? Mismo Monique Pardo, pero en su mejor... En su sépto casi, exactamente. No te estamos comparando. Bueno, Ale, tú me has pedido, pues, un favor bien grande, ¿cierto? Está el cambio. Saber qué ritmo tienen los tres bombones, no te hagas ningún problema, que nosotros estamos para eso, porque ellos saben que saben bailar muy bien la cumbia, y yo sé que la cumbia es peruana y es muy importante para nosotros. Y te hemos traído hoy día al grupo Inspiración Internacional de Carlos Alarcón, con este tema Agua Helada. ¡A bailar se ha dicho! En la voz de Jessica Tinoco. ¡Uuuh! ¡Asu! ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Uuuh! ¡Qué inspiración! ¡Ay, qué rico el sabor! ¡Ah! ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Dime la verdad! ¡Y para que temorarte un final, que es inevitable! Vamos con el segundo Antón, véngase para acá Antón Eso, Antón Por favor, que se venga para acá Nuestro siguiente pomponcito Fin de fiesta Eso, fin de fiesta con música Muchas gracias, véngase conmigo Alejandra por favor Véngase conmigo Qué rica cumbia Maju, nos vamos Gracias Grupo Inspiración Internacional Gracias Alejandra Bay Moria Y gracias a todos por vernos Que tengan lindo fin de semana Y atención A partir de hoy Podrás adquirir entradas dobles En los módulos de Teleticket Para ver Mujercitas en Musical Ya lo saben en Plaza Norte No se lo pueden perder En Chorrillos también Ya lo saben, entradas en Teleticket Así es, nos despedimos Que tengan realmente un buen fin de semana Con nosotros Gracias 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 Hasta el lunes Feliz cumpleaños Elegantemente